¡Únete a la familia Kids Hut! Buenas noches, Kia. Buenas noches, Tofu. Buenas noches, Kia. Este jardín estaba lleno de hermosas flores y hierbas. Nadie se atrevía a entrar al jardín porque pertenecía a una bruja llamada Damangote. Un día la mujer vio una planta llamada Verdezuela, que es utilizada para hacer ensaladas. Querido esposo, tengo muchas ganas de comer una ensalada que lleve esa planta. ¡Oh! ¡Pero pertenece a la bruja malvada! ¡Oh, por favor! ¡Haz algo! Realmente quiero comer esas Verdezuelas. ¡Ok, querida! Trataré de buscarlas para ti. A la medianoche, el esposo escaló la pared hacia el jardín de la bruja. Y comenzó a tomar algunas Verdezuelas. El hombre tomó las Verdezuelas y su esposa hizo la ensalada y la comieron. Pero esa misma noche, llamaron a la puerta y el hombre supo que algo no iba bien. ¿Cómo te atreves, humano? Venir a mi jardín y tomar mis Verdezuelas como un ladrón. Pagarás por esto. ¡Oh, por favor, perdóname! Mi esposa vio tus Verdezuelas desde la ventana y ella las deseaba tanto que no pude decirle que no. ¡Oh! Si esa es la verdad, entonces te dejaré tener tantas Verdezuelas como tu esposa quiera, pero solo con una condición. ¿Qué condición será? Tú deberás darme al hijo que tu esposa va a traer a este mundo. El hombre asustado aceptó la condición. A medida que el tiempo pasó, la pareja dio a luz a una hermosa niña. Pero esa misma noche, la bruja vino a su casa y se llevó a la niña, dejando a los pobres padres con una profunda tristeza. Eres una niña muy, muy hermosa. Te voy a llamar Rapunzel y voy a cuidar de ti. ¡Ja, ja, ja, ja! La bruja la mantuvo encerrada en una torre sin puertas ni escaleras, solo con una pequeña ventana. El tiempo pasó y Rapunzel creció convirtiéndose en una hermosa joven con largos y dorados cabellos. Pero su belleza era en vano, porque la cruel bruja nunca le permitiría ir a ningún lugar. La pobre Rapunzel solo se paraba en la ventana a cantar canciones tristes. Cuando la bruja debía visitar a Rapunzel, solía pedirle que dejara caer su cabello. Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello para mí. Un día, cuando Rapunzel estaba en la ventana, cantando canciones tristes, Un apuesto príncipe iba pasando por allí. Se detuvo y miró a un lado y otro, para ver desde dónde provenía esa hermosa voz. ¡Oh, qué hermosa canción! ¿Quién está cantando tan bien? El príncipe notó que la hermosa voz provenía desde la torre. Quería subir a la torre y buscó la puerta, pero no pudo encontrar ninguna. Volvió a casa consternado. Pero el canto de Rapunzel llegó tanto a su corazón, que comenzó a ir todos los días al bosque a escuchar las canciones de Rapunzel. Un día estaba parado detrás de un árbol, cuando vio que venía la bruja. Y escuchó lo que le dijo. Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello para mí. Entonces, Rapunzel dejó caer su hermosa cabellera. Y la bruja escaló la torre. ¡Oh, esa es la manera de escalar la torre! ¡Yo haré lo mismo! Al día siguiente, cuando comenzó a oscurecer, fue a la torre. ¡Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello para mí! Inmediatamente, el cabello cayó y el príncipe escaló. ¡Oh! ¿Quién eres tú? ¡Oh, por Dios! Tú eres la doncella más hermosa que he visto en toda mi vida. Te has robado mi corazón. Serías mi esposa y vivirías conmigo en mi castillo. ¡Oh, mi príncipe! Desearía que fuera posible. Pero la bruja no me deja salir de esta torre. Y si se entera de que estás aquí, va a matarte. ¡No me importa! Vendrás conmigo ahora. ¡Ven, vamos! ¡Oh, príncipe! Estoy lista para irme contigo. Pero no sé cómo bajar de aquí. Si dejo caer mi cabello, ¿cómo podré bajar yo? Tienes razón. Debes irte de aquí ya. La bruja volverá pronto. ¡Sí! No te preocupes, Rapunzel. Pensaré en alguna manera y volveré mañana. En el momento en que el príncipe estaba bajando de la torre, la bruja lo vio. ¡Oh! Así que él quiere llevarse lejos a Rapunzel. Ambos pagarán por esto. La bruja escaló la torre luego de pedir a Rapunzel que dejara caer su cabello. ¡Oh, me traicionaste! ¿Cómo te atreves a pensar que puedes traicionarme? Pagarás por esto. La bruja tomó unas enormes tijeras y cortó su larga y hermosa cabellera. La bruja dejó a Rapunzel sola en el desierto para que viviera en dolor y miseria. Mientras tanto, el príncipe volvió a la tarde siguiente a llevarse a Rapunzel. ¡Rapunzel! ¡Rapunzel! ¡Deja caer tu cabello! La bruja malvada dejó caer la larga trenza que había cortado del cabello de Rapunzel. Y el príncipe escaló la torre sin saber el peligro que le estaba esperando. Cuando el príncipe iba a entrar por la ventana, la bruja malvada soltó la trenza solo para ver al príncipe caer de la torre hacia los espinosos arbustos que estaban debajo. El príncipe comenzó a sangrar por sus ojos, porque las espinas lo dejaron completamente ciego. ¡Ja, ja, 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 ja! La bruja lanzó un hechizo sobre el príncipe. Y él divagó en los bosques alrededor del mundo sin poder ver nada y sobrevivió en mínimas condiciones. Mientras el príncipe vagó por doquier en miseria durante dos años, finalmente llegó hasta el desierto donde la bruja había dejado a Rapunzel. ¡La, la, la! De pronto escuchó la hermosa y triste voz de su amada y comenzó a gritar de emoción. ¡Esa voz! ¡Esa voz! ¡Eres tú, Rapunzel! ¿Realmente eres tú? Se dirigió hacia la voz y cuando se acercó, Rapunzel dijo, ¡Oh, príncipe! ¡Finalmente me encontraste! ¡Te extrañé tanto! ¡Estoy tan feliz de verte que no puedo parar de llorar! Dos de sus lágrimas cayeron en los ojos de él y se aclararon de nuevo y pudo ver con ellos como antes. ¡Puedo ver de nuevo! ¡Oh, mi dulce Rapunzel! ¡Pero qué nos han hecho! ¡Volvamos a mi reino! La llevó a su reino. Un año después, Rapunzel dio a luz una hermosa y preciosa pequeña niña que se parecía mucho a ella y vivieron felices para siempre. ¡Levántate, Tofu! ¡O llegarás tarde a la escuela! ¡Levántate, Tofu! ¡Oh! ¿Kia? ¿Tú? ¿Qué pasó? ¡Eso! ¡Eso fue! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Era yo en tus sueños! ¡Ahora levántate y prepárate! ¡Para tus rimas y cuentos favoritos y más! ¡Únete a la familia Kids Hub! ¡Suscríbete aquí! ¡Lapace! ¡Eu! ¡Suscríbete aquí! Gracias por ver el video.